¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy, muy buenas tardes. Oigan, fíjense, ya es jueves, ya casi llega ya, pasado mañana es la Navidad. Y aquí andamos, yo aquí sigo en mi León, Guanajuato, encantado de la vida. ¿Se acuerdan que les dije que iba a buscar fotos y todo eso? No las he buscado, les voy a decir por qué. Porque he andado de un lado para otro, tengo comida aquí, tengo comida allá, tengo una cenita aquí, tengo una cenita aquí. No, 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 pues no he parado. Ah, viene a saludar, ni modo. A ver, saluda, ándale, dile cómo te lo has pasado, encantado de la vida, que fuiste a un parque muy bonito y todo, ¿verdad? A ver tú, ve. Ahí salió el otro, también, este, también se fue de paseo, ¿verdad? ¿Cuándo vimos de paseo, eh? ¿Te gustó el parque? Bueno, yo me lo voy a, me babiaron todo, ¿verdad? Bueno, total que, este, pero bueno, les voy a platicar que fíjense nada más que las grabaciones de esta telenovela de mi secreto, este, pues ya, ya están, ya están terminándose ya. De hecho, la que ya terminó su actuación y todo fue Karime Lozano. Que Karime es una muchacha, bueno, ya, señora, que siempre me ha caído muy bien, aparte de bonita y todo, es encantadora. No la pude ver esta vez que vino, no la, ya tenía nueve años de no venir, nueve años de no, de no trabajar acá en México. Y, este, y, pues, le fue muy bien, le fue muy bien en la novela. Así que cuando terminó, todo el mundo le aplaudía y le abrazaban y todo, porque, pues, ya, ya se fue, ya se fue. Este, también saben quién ya, ya, también en la novela, don Héctor del Castillo, de Erick del Castillo, Erick del Castillo también ya terminó la, la, la novela. Y, pues, ya, ya, yo creo que ya en un par de, en un mes más o algo así terminan ya todos, pero, pues, unos van terminando sus papeles y se van, y todo esto, ¿no? Pero, pues, don Erick, ah, cómo trabaja don Erick del Castillo, qué barbaridad. Bien, chambeador que nos salió. Oigan, y esta semana, pues, termina también la temporada esta de, de las mujeres asesinas. No sé si ustedes la vieron, porque yo, yo no tengo, este, la, la plataforma de VIX que la voy a conseguir, la voy a, me la voy a poner, no la tengo. Y, este, y ahí estaban, ahí estaban estas, estas, esta serie, que, por cierto, la última, esta última, fue con Sara Maldonado, que no saben qué bonita, la acabo de ver, la acabo de encontrar a Sara, la saludé, muy, muy linda, muy, muy linda que está Sarita Maldonado. Y ya fue la última, ya fue la última, entonces ya van a regresar a hacer otra, más, pero todavía después. Pero las ocho que ya tenían, ya, ya, ya se terminaron, así es que, pero viene algo muy bueno, eh, viene algo muy bueno de, ahí es que me dijeron que no, que no dijera, a ver si más adelantito, pero ahí en VIX viene algo muy, muy, pues muy, muy bien, la verdad. Pero, ¿sabes qué me dicen que no es VIX? Y, pues bueno, pues ni modo, pues no, no digo, ¿no? Y, este, ay, por eso les digo que entonces he andado por un lado para otro, no he podido conseguir las, digo, ponerme a sentar a ver las fotos y enseñarles, miren, fíjense que esta foto de esto, del otro, de aquello, pero bueno, este, lo voy a hacer, a ver, a ver, a ver, y, y, ¿qué les iba a decir? Y bueno, y David Bisbal, el año que entra, está cumpliendo 20 años, ¿se acuerdan de, de Operación Triunfo? Pues él salió de Operación Triunfo. Bueno, pues ahora está cumpliendo, y ya va a cumplir 20 años de todo esto. Que, por cierto, le está yendo muy bien con esta, esta canción de, quiero ser yo, ¿cómo va? Quiero ser yo ese hombre que canta con los ángeles azules. Muy bien, ¿eh? Le ha ido bien, le ha ido muy bien a, a David Bisbal, qué bueno, me cae bien. Cae bien a David Bisbal. Me digo que no tengo muchas cosas, mire, no veo tele, tampoco, no veo tele. Este, ya acabé de ver la de Enri, la de los, en los otros capítulos, que sigo diciendo, pues sí, está bien, está bien hecha, pero no, 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 yo me imaginaba que iba a ser algo mucho mejor, o sea, pero si le han hecho a ella, le hicieron la vida imposible y todo, pero bueno. Pero sí tengo saludos, eso sí tengo. Miren, a Carmen Fernández de Córdoba, saludos. A Roberto Pérez Fierro también, ay Roberto, todo lo que puso, qué barra. Te mediste, no te mediste. Xochitl Vargas de Tecamac, ¿qué será, Tecamachalco o Tecamac? Así nomás me pone. Pónganme de dónde son, pónganme de dónde son. Ángel Sosa también, a Gabriela Bolaños de Monterrey, saludos Monterrey. A María Concepción Mota, de Mota da Silva, es de Brasil, en Brasil también. Besos hasta Brasil, María de la Concepción Mota da Silva. Artúe Bader, Artúe, no de Artúe, Artúe Bader, de Honduras también, saludos hasta Honduras. Lupita Coral Montoya de Chihuahua, a Juan Peña de Matamoros, a Tere López de Monterrey, a Teresa Morales de la Ciudad de México. Les digo que ahorita ya todo el mundo anda con los preparativos, con esto, con lo otro, que con los regalos y todo, pues yo aquí voy a pasarla en la casa de Gabi, mi hermana, ahí vamos a estar de Navidad y luego ya me voy para San Miguel, ahí voy a pasar año nuevo en San Miguel. Así es que ya les estaré contando cómo vamos, ¿verdad? Diles que te has portado muy bien. Bueno, pues pásenla bien, no tengo muchas cosas que platicarles, pero pues ahí voy, ahí estamos. Es más, es para decirles que les mando muchos saludos y que mañana nos vemos. Sí, Dios quiero.